bueno nosotros continuamos aquí miren cómo ya quedó esto se empañó la cámara si está bien caliente viene a la vuelta ya ya están las salitas y si ustedes ven es como una mielita pero ese es el la coca-cola y él la salsa soya sí como huele como huele de rico ya está listo acá tenemos el arrocito blanco pero ya no se siente el sabor a coca ahora vamos a ver ahora hoy sí póngale el reto ahorita sigue el reto yo katy va a decorar un platito ella lo va a hacer va a decorarlo con mucho amor para jonathan vamos a ver cómo le decora la comida y yo voy a decorarle un platito a ella a ver a ver al de quien los suscriptores van a decir qué plato está mejor algo algo inspirado bueno manos a la obra que vas a comenzar a hacer ahí está el arroz y aquí está el poquito inicia pues yo sé que el arroz y aquí está decorarlo no sé cómo se lo vas a poner ahí pero decorar acá ajá ahí tienes que hacer el arroz y aquí está voy a decorarle a katy ahí está vamos katy ahí está mi mamá ya preparando vamos katy inicia las dos vamos a iniciar juntas sí porque tienen que terminar juntos ajá yo ya sé qué está haciendo mi mamá bueno katy porque ya le he visto qué hace dale ve dale ve ay no yo no tengo ni la menor idea inicia tenés que hacer algo rico jajaja bueno yo ya inicié ya saque eso vaya katy a ver qué más le pongo katy jajaja katy ay la katy tuya jajaja yo ya te estoy armando lo tuyo jajaja va con amor para mi futura nuera 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 jajaja 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 y ahora si fuera para el novio jajaja ajá 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 ay no sé cómo vamos a ver pues a ver cómo lo dejan de bonito dale katy jajaja 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 Vamos a ver, pues Vamos a ver No, Katy, no te ves por vencida Hacele un muñequito, un copo de nieve Hacele Hacele un copito de nieve Vamos, Katy Aquí hay palitos, mira Mi mamá de todo le está poniendo Si no te gusta ahí, tira la verdura Ay, todavía si no te gusta, tira la verdura No, a mí sí me gusta la verdura y bastante Bastante ¿Qué estás haciendo? No sé, pero estoy haciendo algo Vamos, Katy, hágalo No te va a gustar el tomate Todo lo que hagas está bien Dale, Katy Ay, no, así vas a ir aprendiendo Porque esto es así, así se va aprendiendo ¿Verdad, mamá? Así se aprende, Katy Así se aprende Y así es Esa es la palmerita No le pongo mucha verdura Ya no tiene verdura La verdura Ah, se le cayó la palmera, mi mamá Se me cayó Ay, Dios Se vuelve a colocar Es cuestión de que topé los Es que la, la, la ¿Cómo se llama? Topó Sí No fue No, yo no estoy viendo que estás haciendo un buen trabajo Ay, sí, como Sí Qué malo, malo Puchi, mamá Puchi, eso, mamá No, vamos, Katy Vamos, Katy, dale Katy Todavía falta Todavía falta Todavía falta, Katy No voy a ser buena No voy a ser buena No voy a ser No voy a, no voy a ser No voy a ser, ¿qué? No En el video No 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 A mí lo que me importa es la comida Eso es lo bueno Ahí está Se viene la florecita Se me resbala Es que quiere un palillito para detenerla Pero yo no, no tengo Ahí dale Katy Ya, ya va dentro, Katy Dentro de todo esto Ay, no hay Ahí está ¿Vaya ahora? Sí Ay, se está riendo No Yo no se estoy riendo Yo se lo estoy riendo Que está bien bonito No, hombre, así está bien Esa es tu creatividad Porque mi mamá dijo Hacelo con todo amor Y creatividad ¿Va, mamá? Sí Entonces la creatividad Es la que cuenta Y es la diferencia Me gusta el tomate Sí, me gusta Ah, qué bueno Yo solo tomate lo voy a hacer ¿Oye? Solo tomate picadito así Se cae el tomate En cruz y ya Ah, por cierto Allá están mis hermanas, miren Por si las quieren conocer Allá está mi hermanita La minita Está leyendo un libro Está leyendo un libro Que acabo de comprar Un libro Vení, mina ¿Cuál está bonito? Vení ¿Cuál de los dos platillos Está bonito? Espera, ahorita me faltan los últimos dos Pero ya no ha terminado Cati Todavía falta Minita, ¿qué tal? ¿Cómo te parece la Cati Para cuñada? Muy mal Pues, me parece muy... Pues, me parece muy... Bueno Sí, quedó bonito Sí, quedó bien Ajá, quedó bonito Miren Quedó bien No quedó nada mal Sí, ahí está, miren Sí Bravo, Cati ¿Quedó bien o no? Qué choque Ya vieron que Cati Es bueno Pero así nada Todo se aprende, Cati Todo se aprende Ya no sube Todo se aprende Ya no sube Pero sí quedó bien bonito Y se ve bien rico Miren Está rico Acá están los platitos de... ¿Qué son? Alitas Alitas en salsa de Coca-Cola Ay, mi mamá Son los escritores a preparar Las alitas en salsa de Coca-Cola Ajá Y son picantes Son picantes Eso es lo bueno Que son picantes Ajá Qué rico Bueno Bueno, hoy sí Pruebenla, Fé Hoy sí A comer, Cati Anda, jálate dos tenedores Uno de Jonathan Y uno tuyo Y yo voy a preparar el mío Se ve bien rico La verdad que sí se ve bien rico Está rico Miren esas alitas Es como se miren Sí, verdad Mamá Pues sí Entonces como ¿Qué le parece? Los videos Los comentarios Ya no nos dijo No, me gustan Están muy bonitos Algún saludo para alguien Gracias a todos los Suscriptores Que han Nos han comentado Ajá Hay muchos comentarios muy buenos Se los agradecemos Bastante Pero yo estoy apoyando Aquí a Cati Que ella siempre me dice Doña Dina Cocinemos algo A mí me encanta Cocinar ¿A quién le está diciendo? Digo yo Mi mamá para tamales Ay Dios Sí, los tamalitos Sí, los tamalitos los preparo bien Ajá Y picantes Entonces vamos a cocinar tamales Y picantes Vamos a cocinar tamales con Katy Quizá para el 23 22 o 23 Ajá Sí, porque va a mandar para los estados también Sí, voy a mandar unos para allá Ajá Entonces vamos a prepararlos Y probablemente hagamos un video Y probablemente hagamos un video Ah, no, vamos ahí a llevarles Todos los detalles De cómo los prepara mi mamá Y desde qué hora se empieza Qué hora se empieza Porque cuando prepara tamales Se levanta bien temprano mi mamá O un día antes deja hecho todo Ajá Y entonces este Se prepara así bastante tamales Sí, están ricos Así como ahorita va a ser Piernas horneadas Todo eso va Sí, piernas horneadas De marrano De tamalitos Y ponche Es cierto Ay no Para algún suscriptor que quiera visitarnos Ya saben Mi mamá tiene bastante comida Si alguien viene a Guatemala Y quiere visitarnos Véngase para acá No tenga pena Aquí Aquí come de todo Aquí Si no hay le preparamos Y si no Y si no encontramos Cómo Lo inventamos Aunque sea mi tira le damos Aunque sea inventado Pero le damos O sea que me escribieron Dicen que quieren venir aquí a Guatemala Porque le gustaron allá de eso De los juegos Ah, de panajacheros Ajá Y quieren venir Y quieren venir a conocernos Y que vayamos también Y nos vamos también Nos vamos Y nos vamos también Bueno pues No me vayan a dejar No vamos Ustedes es la primerita A ver Bueno Entonces este Nosotros vamos a dejar Este video por acá Gracias por vernos Gracias por estarse suscribiendo Al canal de Katy Este canal Es de Katy Nosotros simplemente La estamos apoyando Y primeramente Dios Este Va a llegar muy lejos Para que no se sienta solita Así es Entonces ¿Te gustó la decoración ¿Te gustó la decoración que te hice? Sí Están comiendo ¿Para que pica? ¿Pica o no? Pica Sí, pica Pero está bien rico Bueno También ¿Algunas palabras Katy? Agradecimiento A los suscriptores Que se han suscrito Pues Ahí agradeciéndoles a todos A los suscriptores Suscriptoras Por el apoyo También Hay unos que me han escrito Que les gusta Todo lo que hacemos Nosotros Y también los chicos Y doña Dina Que también aquí Siempre me dicen Que la salud Va de parte de ellos Va Y pues Muchas gracias Así me estaban diciendo Y pues Que Ay no Me hicieron otra palabra más Pero me dijeron que Que es una Muy buena suegra Que Y pues Sí Es bonito Porque sinceramente No todas Las suegras son así Me estaban diciendo Y vi Era un gran testamento Pero yo se los agradezco Por Esas lindas palabras Y así como ven A doña Dina Que es en el video Así es Sin video también Así es Sin video Mi mamá Así es Miren Hasta comiendo Hasta ya terminó Miren Mi mamá Pierde la dieta Ay de verdad Te recordó De la dieta Ay no Bueno Muchísimas gracias Por vernos Esto fue todo Por el día de hoy Y gracias por ver Todos los videos Muchísimas gracias Por su lindo apoyo Y pues Estaremos subiendo Más videos Y siempre ahí Gracias Por todo Adiós Adiós Bendiciones ¡Gracias!